La idea es tratar de acercarnos a la comunidad para darles algún tipo de herramientas de acercamiento en relación a esta temática de prevención de ideas autodestructivas, sobre todo en un grupo especial de la población más vulnerable que son los adolescentes, para darle algún tipo de elementos prácticos para poder intervenir, tanto sea a grupos familiares, comunitarios, como en ayudas escolares, para acercarnos de la mejor manera posible. Si bien tenemos a Anaís que es parte de nuestro pueblo aquí en San Carlos, pero preguntarte también acerca de esta iniciativa, ¿por qué eligieron San Carlos para esta charla? En realidad la idea es, como dijo antes Eduardo, poder acercarnos a las distintas comunidades, es una charla que ya la hemos replicado en otras ciudades, no tiene que ver específicamente con la tasa que puede llegar a haber en relación al suicidio, pero sí en poder hablar y llegar a generar herramientas de prevención, que muchas veces faltan y que las podemos tener entre todos, digamos que no es necesario que sea un equipo de salud y que también se puede brindar familiarmente, escolarmente, educativamente. Hoy por ahí nos encontramos, por así decirlo, con una tasa mayor en la parte juvenil, en la adolescencia, con esta idea autodestructiva. Si bien ustedes como profesionales sabrán explicar, pero a grande rasgo, ¿por qué estos jóvenes llegan a tomar esas decisiones? Las razones son múltiples, como cada realidad personal. Igualmente la idea, como vos preguntabas hace un momento, es acercarnos a distintas localidades de nuestra provincia, donde notamos este último tiempo, en relación a algunas estadísticas nos facilitaron a algunos colegas del Departamento de la Capital, en Santa Fe, del aumento considerable que hubo en tanto la tentativa de suicidio, como el suicidio consumado en la población adolescente, más que nada. Y notamos que hay algún tipo de desamparo o, digamos, alejamiento por una cuestión geográfica y de distancia en comunidades del interior. Así que, por eso no solamente, en este caso, nos acercamos acá a San Carlos, sino en distintas localidades del interior, donde quizás están un poco alejados de la ayuda del Departamento de la Capital. Esto tiene que ver también con algo de decir, bueno, ¿paso solamente hablando, tal vez, en solamente en los masculinos como en los femeninos o hay algún mayoritario entre ambos? Históricamente siempre fue el mayor porcentaje en hombres, que es un porcentaje que ahora se ha visto, digamos, no desmejorado, pero sí que las mujeres están en aumento. En función de la pregunta anterior, también decir que la adolescencia tiene específicamente los jóvenes y los adolescentes, de por sí es un momento de vulnerabilidad. Y a eso se le suma también la pandemia que pasábamos, del momento de reclusión social. Las habilidades sociales son bastante protectivas en función de estas ideas y también fue por una cuestión obligatoria, el momento más duro de la pandemia. Hay chicos que dos años y medio de su secundaria lo hicieron en casa, atrás de una computadora. Entonces también tiene que ver con eso, por ahí, el aumento de la incidencia en los adolescentes. Y sí que hay un aumento de las mujeres por sobre los hombres, si bien no están equiparados, el aumento en los últimos años se ha visto. Bien. Si bien hablamos de la parte juvenil, la parte de los adolescentes, pero vemos también hoy una mayor crisis en los adultos, más que nada, hoy por hoy, con esta incertidumbre, tal vez, de la economía y demás. ¿También apuntan a ellos? Sí, específicamente es brindar herramientas en todos los momentos de la vida, básicamente, porque en sí no hay un grupo etario que sea más protector que otro, digamos. Y la realidad que estamos viviendo en cuanto a cuestiones económicas, políticas, sociales, también genera aumento de estas tasas. Muy bien, muy bien. Sí, en línea general, los dos momentos de mayor vulnerabilidad en la vida de los recursos evolutivos de los seres humanos es la adolescencia y la ancianidad. Posterior a los 60 años hay mayor vulnerabilidad y los lazos de protección son más importantes. O sea, las recomendaciones que vamos a dar son para la población en general, pero apuntando más a los grupos más vulnerables. Sí, recién hablabas también acerca de esto de la pandemia. ¿Se cree que la pandemia fue un estallido en cuanto a diferentes diagnósticos psiquiátricos, también psicológicos, que apuntan a esto? En realidad, así como un montón de patologías se vieron de estar de lado en función de solo estar mirando COVID, que era lo más importante, digo, hubo un montón de altas en cuanto a cuestiones y muertes por fallecimientos cardiovasculares, de diabetes, de otras enfermedades que son más crónicas y que no se pudieron controlar en relación a estar cerrados los lugares, a no poder circular. También dejó evidenciado el estrés que se sufrió en función del hacinamiento o de la necesidad de estar todos en casa y no poder participar, sobre todo de lo que te decía antes, de los momentos sociales que generan perspectividad en cuanto a las cuestiones de salud mental. Entonces, por eso se ve el aumento. Y de llegar al momento de encontrarse, tal vez, con uno mismo, ¿no? Tal cual. Sí, con uno mismo, con la familia, con los que por ahí, digamos, la convivencia de todos, a no todos nos encontró en la misma situación, las profesiones que fueron por ahí las que pudieron seguir trabajando, las que no, la escuela que se cerró, en función de todo eso, y también lo que dejó en relación a muertes de familiares por COVID que previamente eran personas saludables y que no eran las que tenían alguna patología anterior, digo, hablando en la época anterior de las vacunas. Entonces, eso también se fue evidenciando. Bien. Como para ir cerrando un poco la nota, preguntarles proyectos a futuros, ¿tienen pensado volver o se dirigen a algún otro lado o demás? Por ahí alguno capaz que dice, bueno, me gustó la primera charla, me gustaría ir a otra charla. Sí, es un tema que convoca interés, digamos, ya por el hecho de lograr una comunicación comunitaria. Y sí, nosotros en principio estamos abiertos y receptivos y a disposición en las distintas comunidades donde nos podamos acercar para aportar, digamos, nuestra experiencia desde nuestra área. Y en relación a lo que mencionabas antes, en función de que esto es una charla para poder dar herramientas, y tener herramientas en relación a la prevención, también sería importante ponerlo en la agenda por ahí, sobre todo en la parte adolescente, en cuestiones educativas, que se ha puesto un montón de otras cosas que también son importantes, en lo que es la agenda educativa, pero no específicamente charlas de prevención de suicidio en las escuelas. Y eso es bastante importante y también podríamos hacerlo.